Fui a subir la carretera que me lleva a la miseria En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra No me tires contra el suelo, no me rompas la cadena Es que yo extraño el saborcito a coco de ese que hay en tu mirada Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como panal de abejas que da miel Dulcito de coco Cada merce que anda falle Duc 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 Llévame a la carretera Que me lleva hasta tu casa Agüita de manantiales Florecita de mi valle Ven y quítame este duelo Pero irradia tus amayas Es que yo extraño el saborcito a coco De ese que hay en tu mirada Y es que se extraña el saborcito a coco De ese que hay en tus labios Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce Eres mi bien, dulcito de coco Como panal de abeja que da miel Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce Eres mi bien, dulcito de coco Como panal de abeja que da miel Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Dulcito de coco Dulcito de coco